¿Quién no ha preguntado o te han preguntado alguna vez si tienes la vacuna puesta o si es la primera, segunda o tercera dosis? Respecto a este tema, cada uno es libre de ponerse la vacuna o no. Lo que sí es cierto es que las vacunas a lo largo de la historia han salvado muchas vidas. A través de las vacunas se inoculan en el organismo un virus de alguna enfermedad contagiosa para que el propio cuerpo cree los anticuerpos correspondientes. Pero las vacunas no son perfectas. Pueden generar reacciones adversas, efectos secundarios o simplemente no funcionar. Ahora bien, cuando me puse a pensar sobre Dios y cómo actúa sobre las personas pude ver que es como una vacuna porque Él entra en tu vida pero con la diferencia de que Dios es infalible. Él no comete fallos, no se equivoca. La palabra de Dios, al igual que las vacunas, salvan vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Cuando conocemos a Dios por medio de su palabra, nos regenera como personas, nos cambia, nos fortalece, nos da vida y una vez dentro de nosotros, esa semilla permanecerá para siempre. También somos libres de elegirlo o no. Eso no es obligatorio. Dios nos dio el libre albedrío. Para que podamos elegir entre lo bueno y lo malo. Elegir a Dios o no es una decisión individual. Nadie te puede obligar. Yo le envío estos videos a varias personas. Y una de ellas me dijo que, por favor, ya no le envíe más porque él no cree en mi Dios. Y yo respeto su decisión y no le enviaré más videos. Pero lo que él no sabe es que mi Dios también es su Dios. ¿Y creéis que la palabra de Dios nos genera algún tipo de reacción? Realmente sí. Nos hace reaccionar. No nos deja indiferentes la palabra de Dios porque es una palabra viva. nos habla. Cuando la leemos siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Pero si leemos lo mismo dentro de un tiempo, el mensaje es distinto. Nos dice otra cosa. De ahí que la palabra de Dios esté viva. Pero también tiene la cualidad de tocarnos el alma. De desnudarnos desde dentro hacia afuera. Nos confronta con nosotros mismos y nos hace ver nuestras miserias más profundas. De ahí que al igual que la vacuna, nos da algún tipo de reacción. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discerne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para ser efectiva debe llegar hasta lo más profundo del alma, del espíritu, de los huesos, de los pensamientos y del corazón. Es la vacuna perfecta. Dios y su palabra. Pero hay una curiosidad. A veces hace falta una segunda dosis. Al igual que le pasó al ciego sanado en Besaida. Que vemos en el Evangelio de Marcos en el capítulo 8 versículo 22. A partir del 22. Estando Jesús en Besaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos en los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. A veces es necesaria una segunda dosis de Dios, de Jesús, un segundo toque de atención suyo para que tu fe sea completa. Tu ceguera espiritual puede ser tan grande que necesites que Jesús te ponga las manos encima dos veces o incluso tres. Si Dios es tu médico, tu vacuna, no lo niegues. Deja que su espíritu habite en ti. Deja que Cristo viva en ti. Que Dios te bendiga.